Las manos abiertas reciben tu pan, oh Señor, espiga de amor, llena mi corazón. Paz y bien, feliz domingo, domingo 26 del tiempo ordinario, feliz convivencia familiar. Escuchemos el Evangelio de San Marcos en el capítulo 9, versículos del 38 al 43, versículo 45 y versículos 47 y 48. En aquel tiempo Juan le dijo a Jesús, hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo prohibimos. Pero Jesús le respondió, no se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre, que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros, está a nuestro favor. Todo aquel que les dé a beber un vaso de agua por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no se quedará sin recompensa. Al que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla, que cree en mí, más le valdría que le pusieran al cuello una de esas enormes piedras de molino y lo arrojaran al mar. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela, pues más te vale entrar manco en la vida eterna, que ir con tus dos manos al lugar de castigo, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo, pues más te vale entrar cojo en la vida eterna, que con tus dos pies ser arrojado al lugar de castigo. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo, pues más te vale entrar tuerto en el reino de Dios, que ser arrojado con tus dos ojos al lugar de castigo, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, hoy tenemos algunas lecciones para nuestra vida. Que se nos grave lo que dice el Señor. Todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor. ¿Cuáles son las enseñanzas que podemos sacar para nuestra vida cristiana en la palabra del Señor? Primero, que nosotros unamos esfuerzos para hacer el bien. Es decir, que seamos personas de corazón abierto, de corazón incluyente, donde no solamente seamos tolerantes, sino que seamos capaces de unir esfuerzos con todos aquellos que hacen el bien en nombre del Señor Jesús, aunque no sean de nuestro grupo. Es urgente que unamos esfuerzos para combatir el mal y para hacer el bien. Nuestro mundo necesita de todos nosotros. También somos invitados a que no seamos ocasión de escándalo, porque somos responsables de la salvación de nuestros hermanos, de manera especial de los más pequeños, es decir, de los más frágiles. Y a trabajar por conquistar la vida eterna, porque lo peor que nos puede pasar es perder la vida eterna. Por eso esas expresiones duras que dice el Señor. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatelo. Si tu ojo, sácatelo. Porque lo importante y la plenitud de la vida es la conquista de la vida eterna. Estar todos con Jesús en la casa del Padre. El Evangelio presenta una nueva lección en la formación de los discípulos del Señor. Tenemos que entender lo que supone formar y vivir en una nueva comunidad. De tal manera que en este mundo no somos los únicos que hacemos el bien en el nombre del Señor Jesús. Tenemos que estar abiertos y unir esfuerzos con todos los que hacemos el bien. Por esto es necesario, por una parte, fomentar la tolerancia, como ya les decía antes, pero por otra parte, el unir esfuerzos, recordando siempre lo que nos dijo el Señor. El que no está contra nosotros, está a favor nuestro, está con nosotros. Tenemos una tentación, que es la cerrazón, la autosuficiencia, el sectarismo. Y esto nunca hace bien para la comunidad. Pero lo que sí urge es que pongamos el empeño no en cerrarnos a los que hacen el bien, sino en luchar contra el mal y contra el escándalo. Sobre todo contra el escándalo que destruye la vida digna de los pequeños, porque todos nosotros, mis hermanos, somos responsables del progreso de la vida digna y de la salvación de nuestros hermanos. Ahí no debemos perder tiempo. Y que nadie de nosotros sea ocasión de pecado, que nadie de nosotros sea sembrador de mal y de sufrimiento. Pero también estamos invitados a luchar para conquistar la vida eterna. Un discípulo, para conquistar la vida eterna, debe estar dispuesto a sacrificarlo todo, porque lo peor que nos puede acontecer es ir al lugar de castigo donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. En el mundo de hoy hay mucha injusticia, hay mucho sufrimiento. Vivamos nosotros como sembradores de paz, sembradores de justicia, y trabajemos por el bienestar de nuestros hermanos. Preguntémonos, ¿cómo vivimos? Vivamos bien cimentados en nuestra fe, y unamos esfuerzos con otros grupos, organizaciones, con otras iglesias, para denunciar la corrupción, la violación de los derechos humanos, la explotación irracional de los recursos naturales, esa falta de respeto a la creación. Trabajemos juntos, mis hermanos, desde nuestras familias por un mundo donde impere la justicia y la armonía entre los hombres. Que sepamos respetarnos y ayudarnos como verdaderos hermanos. Y trabajemos todos para que esta casa común sea realmente una casa donde podamos vivir con dignidad. Que esta Eucaristía, este domingo, nos haga crecer en la experiencia de Jesús, el Señor, que está con nosotros, y que nos dé un corazón grande y generoso, como el suyo, abiertos a los demás. Un corazón incluyente, que vemos las diferencias no como un obstáculo, sino como una oportunidad que nos enriquece para unir esfuerzos y hacer el bien en nombre del Señor Jesús. Y así todos, construyendo en la fraternidad nuestra sociedad, caminemos hacia la vida eterna. Mis queridos hermanos, que todo aquel que no está contra nosotros, está a nuestro favor. Unamos esfuerzos, que el Señor nos bendiga, y empecemos a ser incluyentes y de corazón abierto desde nuestras familias. Un abrazo, feliz domingo, feliz convivencia familiar.